Si bien estábamos haciendo un operativo en 25 de mayo y 14 de julio, donde se le da el alto para controlar a un vehículo, no acata la orden, sigue, en ese momento justo la grúa venía andando, lo sigue y cuando estaciona en la calle Fulias Cuénaga, entonces pasan a controlarlo, desde ahí había ido una moto también, en apoyo, pedimos el apoyo policial, el cual también después llega, de un tiempo llega, y bueno, nos encontramos que el vehículo que se quiso detener anteriormente no tenía seguro, licencia de conducir, tarjeta verde y la BTV. En esta circunstancia, por supuesto, el conductor no accede a la infracción, porque sabe que se le va a retener el vehículo, y bueno, se pone un poco agresivo, a donde amenaza al inspector con un destornillador, bueno, cuando viene la policía y se calma un poco, se procede a hacerle el acta correspondiente del secuestro y de la infracción, de hecho, en el secuestro el inspector pone todo lo que ocurrió, de la resistencia, de no hacer el acatamiento de la voz de alto, y bueno, terminamos con el vehículo retenido preventivamente, con las actuaciones al juzgado. Este aquí que después de una hora, hora y media, el sujeto se acerca a Belgrano, y bueno, con intención de agredir al inspector que le había secuestrado el vehículo, que había hecho la infracción, por lo cual tuvimos que llamar a la fuerza policial, y luego de que vino la fuerza policial, como corresponde, hicimos la denuncia en lo que es la justicia. Bien, ¿quedó ahí o algún otro hecho más? No, generalmente estas cosas suceden, es decir, aquellos que están fuera de la norma, después no se hacen responsables de sus consecuencias, y esta cuestión de agresión es habitual, pero no pasa en este caso, como queda ahí o por ahí algún insulto y esas cosas, pero en este caso fue más allá porque ya vino acá al corralón de Belgrano directamente con amenazas y la intención de agredir a la gente. Pero bueno, estamos en unos tiempos violentos donde esta gente que no tiene nada o que no se apega a la norma es muy difícil de controlarlo. Hago memoria ahora, recordaba el caso en la avenida del Valle, también atropellada esta gente, ¿cómo estaba también ella? Sí, en realidad también, porque era simplemente haberse detenido y haberse sometido al control, y si había alguna falta, era una contravención de tránsito, y terminó con una inspectora que hasta el día de hoy está lesionada, si bien ha mejorado muchísimo, pero bueno, la consecuencia ha sido un golpe muy fuerte con algunas secuelas en alguna vértebra, porque se cayó, y por suerte evoluciona, se está recuperando, pero en fin, estas cuestiones siguen dándose en el tiempo, y más que nada tiene que ver con aquellos que saben que a la hora de detenerse, como le falta documentación, como le faltan cuestiones para poder circular, saben que se va a hacer retenido el vehículo, y más en estos tiempos, cuando nosotros, al no tener colegios para cubrir, tenemos muchos operativos en diferentes horarios y en diferentes lugares, entonces, por ahí pueden esquivar un operativo, pero se encuentran con otro muy cerca, y en ese sentido, es lo que pasó el otro día con este sujeto.